Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hacemos el camino de las altas cumbres en Córdoba. A pesar de las nubes y de la posibilidad de lluvia, igual decidí hacer este camino, ya que lo había visto muchas veces en video y no veía la hora de poder recorrerlo yo mismo en mi moto. Así que me armé de valor y a recorrerlo, no quedaba otra. La verdad que no tenía muchas ganas de mojarme, ya que de San Francisco hacia Córdoba capital me había tocado bastante lluvia. Lo lindo que tienen este tipo de caminos es que detrás de cada recta o detrás de cada curva, uno va descubriendo kilómetro a kilómetro lo hermoso del lugar y lo especial de sus paisajes. La gente, acá estamos en el mirador, el primer mirador de la ruta a la altas cumbres. La verdad que está espectacular, espero llegar para las 5 de la tarde. Ya en el fondo, se pisa un decay. La verdad que desde el principio del recorrido empecé a disfrutar del camino. Y la verdad que un poco de nubes o la amenaza de lluvia no iban a apocar este disfrute, ya que lo había deseado y lo había planeado durante tanto tiempo. Y ahora ya estaba acá. Así que no quedaba otra más que seguir adelante y ver qué había detrás de cada curva. En ocasiones el paisaje era tan hermoso que me cruzaba de carril con tal de filmar. Todo para que ustedes puedan disfrutar y apreciar lo que yo estaba disfrutando en ese momento. Y ahora ya estaba disfrutando en ese momento. Y ahora ya estaba disfrutando en ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto cada vez se ponía más interesante y me motivaba a seguir recorriendo, con tal de descubrir qué habría tras el próximo kilómetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!